Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una breve nota biográfica de Yanis Ritzos. Este poeta griego nació el 1 de mayo de 1909 en Monenvasia y falleció el 11 de noviembre de 1990 en Atenas. Con 81 años, poeta y político griego, Monenvasia, su pueblo de Natal, es una localidad medieval fortificada, ubicada en una pequeña península de la costa de este del Peloponeso, en Grecia. Ahora, vamos a seguir con su biografía. Su obra más famosa es Gresidad, la cual fue musicalizada por Mikis Theodorakis, el famoso músico griego, ¿verdad? Tanto Ritzos como Elitis, como Odiseas Elitis, el otro poeta griego que hemos nombrado en Poema Diario, y Zéferis también, pertenecen a la generación del 30. Son considerados los tres poetas griegos de la generación del 30 más importantes, siendo él el único en no recibir el premio Nobel, ya que fue propuesto, pero no le fue concedido. Elitis y Zéferis, los dos poetas griegos, recibieron el premio Nobel de Literatura. Por su militancia ideológica de izquierda, Yanis Ritzos recibió, sin embargo, el premio Lenin de la paz, que se otorgaba siempre en la época de la dictadura comunista rusa, se otorgaba a todas las figuras que difundían la ideología comunista por el mundo. Muchos poetas fueron premiados con el premio Lenin de la paz, entre ellos Rafael Alberti, nuestro insigne poeta andaluz español. Digo esto porque son premios, este premio Lenin de la paz es un premio ideológico que no debería tener mucho que ver con la poesía. Por su reconocida militancia comunista, tal cual como decíamos, su obra fue prohibida en varias ocasiones en su país, especialmente durante las dictaduras de Metaxas y de Papadopoulos. Yanis Ritzos nació en 1909, como decimos. Era el menor de cuatro hermanos. Su infancia fue en el seno de una familia terrateniente. Sin embargo, se empobreció durante su juventud. No figura por qué. Su madre y hermano murieron de tuberculosis cuando Ritzos contaba 12 años. Luego, el padre enfermó y después de ser declarado enfermo mental, fue encerrado en un hospital psiquiátrico en el cual coincidiría con una de las hermanas de Yanis Ritzos, la más próxima en edad a él. En vista de esta dura situación familiar, a los 16 años, Yanis Ritzos, tras terminar sus estudios secundarios, se mudó a Atenas para estudiar en la universidad y trabajar. Tuvo varios oficios, actor, bailarín, mecanógrafo, bibliotecario y calígrafo, pero debió cesar con sus actividades debido a que entre 1927 y 1931 estuvo aquejado de tuberculosis, la misma enfermedad del siglo que mató a tanta gente y que diezmó a su familia. En este periodo estuvo convalesciente en diversos sanatorios y allí entra en contacto con intelectuales de izquierda en un momento histórico que llamaba a definirse ideológicamente. Tenemos que tener en cuenta que la década del 20, después de la Revolución Rusa y el aumento de los fascismos en Europa, esa polarización arrastró a muchísima gente al bando de la izquierda gobernado con mano de hierro y represión y persecución política por Stalin, ¿verdad? Pero igualmente en la fuerza centrípeta de la ideología de izquierda comunista con una revolución triunfante en la Unión Soviética era algo muy, muy, muy tentador para seguir. Vamos a ver qué más se puede decir de Gianni Ritzos Como fruto de su formación ideológica y coincidiendo con su recuperación, en 1931, que se recuperó felizmente de la tuberculosis, comienza a militar en el KKE, Partido Comunista Griego. Sin duda esta decisión marca el estilo de Ritzos, pues desde ese momento su compromiso político y social caminará ya siempre en paralelo a su dedicación literaria y poética hasta el fin de sus días. En 1935 publica Pirámides El primer libro lo publica en 1934, imbuido por el realismo socialista y también por las lecturas de Vladimir Mayakovsky. En 1936, inspirado en los acontecimientos que tuvieron lugar en Grecia, en ese año, como huelgas, manifestaciones y enfrentamientos con la policía, publica su primera obra reconocida, Epitafio, en la cual Abra habla sobre el llanto y el dolor de una madre que ha perdido a su hijo, asesinado por las fuerzas represivas. Vamos a continuar. Primeramente, sus obras también fueron publicadas como poemas sueltos en el diario Rizopastis, del KKE, el Partido Comunista Griego. La acogida del público fue entusiasta que el periódico decidió editar los poemas en forma de libro con el título de Epitafio, con una tirada inmensa para aquella época y para la militancia comunista también de 10.000 ejemplares. Vamos a continuar. El 4 de agosto del 36, el general Ioannis Metaxás, en un golpe de estado, toma el poder y da inicio al periodo del fascismo griego, inspirado en el pensamiento de Mussolini. En respuesta a lo anterior, Ioannis Rizos decide cambiar su estilo lírico, explota las conquistas del surrealismo a través del acceso al dominio de los sueños. En 1940, en plena guerra mundial ya declarada en toda Europa, publica la Marcha del Océano. El 28 de octubre del mismo año, Metaxás rechaza el ultimátum del embajador italiano en Atenas, dando inicio a la guerra greco-italiana, que conllevó la derrota de la Albania ocupada por Mussolini y luego en mayo del 41 finalizó con la ocupación de Grecia por las tropas alemanas, que vinieron en ayuda de las tropas fascistas de Mussolini, comenzando propiamente la Segunda Guerra Mundial en territorio helénico. Yannis Rizos decide unirse al Frente de Liberación Nacional, armado por el KKE, el Partido Comunista de Grecia, que fue un movimiento de resistencia muy activo durante la guerra. En el 44, Grecia es liberada por los aliados, sin embargo, la monarquía griega debía recuperar el control del país dominado por el Frente de Liberación, por lo que con el apoyo de Estados Unidos y los aliados comienza la Guerra Civil Griega de 1946. En este contexto, Yannis Rizos, por su militancia comunista, apoya el Frente e intensifica su compromiso político, por lo que en 1948 es encarcelado en los campos de concentración de limnos, agios, eftratios y macronizos. Esta experiencia es cruda para él y forja su visión del mundo en general a partir de esa época. En prisión sigue escribiendo obras como Distritos del Mundo, en la cual declama acerca de los horrores que se produjeron durante la contienda. Al tiempo de salir de prisión vino la época de calma y reconocimientos. En 1954 se casa con Falizza Georgiadis, quien se convertirá en el sostén emocional del poeta. En 1959 el músico Miquis Theodorakis musicaliza su poema Epitafio y en 1966 haría lo propio con Gresidad. Los años de calma se quiebran el 21 de abril de 1967 en Grecia, ya que en plena Guerra Fría un golpe de Estado encabezado por Georgios Papadopoulos instaura una dictadura pro-estadounidense en la cual se persiguió a la oposición política. Es la famosa dictadura de los coroneles en Grecia. Entre 1967 y el 70, Janis Ritsos estuvo recluso en Yaros y Leros, islas verdaderamente inhóspitas desde los que escribía rodeado de fusiles. Su quebrantada salud obliga a ingresarlo en un hospital de Atenas y luego la Junta Militar lo mantendrá confinado en arresto domiciliario en Samos. Gracias a un preso que le hizo llegar un mensaje secreto de Teodorakis, de el músico Mikis Teodorakis, pidiéndole unos poemas inspirados en la dura actualidad, Janis Ritsos escribió 18 cantares de la patria amarga, unos poemas en metros tradicionales compuestos para ser cantados. En 1974 cae la dictadura de los coroneles y Ritsos es liberado definitivamente. En 1977, como decimos, recibe el premio Lenin de la paz, fallece el 12 de noviembre de 1990 con 81 años. Vamos, hay muchas obras de Janis Ritsos y las traducciones también se pueden encontrar. Vamos a leer un poema que he encontrado en Janis Ritsos, selección, traducción y nota de Jaime Noalart de la Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Difusión Cultural, Dirección de Literatura, México 2008. una antología con selección y traducción y nota de Jaime Noalart. Vamos a leer un poema de Janis Ritsos titulado Piedras Los días vienen y van sin esfuerzo, sin sorpresas. Las piedras absorben la luz y la memoria. Alguien hace de una piedra una almohada. Otro pone una piedra sobre sus ropas antes de zambullirse para evitar que se las lleve el viento. Otro usa una piedra como banquillo o para señalar algo en su tierra, en el cementerio, en un muro o en el bosque. Tarde, después del ocaso, cuando vuelves a casa, cualquier guijarro de la playa que pones sobre la mesa se convierte en estatua. Una pequeña diosa de la victoria o perro de Artemisa. Y éste, sobre el que un joven se paró con pies húmedos al mediodía, es un patroclo de pestañas cerradas y oscuras. Yannis Ritzos, en tu larga vida de lucha por la libertad de tu pueblo, de tu país, has enfrentado a los nazis y has sido encarcelado por la dictadura de los coroneles, pero has seguido escribiendo poesía que fue el hilo conductor que te salvó de tantos dramas. Gracias por tu vida. Yannis Ritzos, un minuto de poemas cada día puede alegrarnos la jornada y cambiar un poco la visión de nuestro mundo e invitar a los mundos de otros a que hagan lo mismo, ¿verdad? Gracias por ver este programa. Hasta luego, amigos.